Bienvenidos a los siguientes de Radio Face, Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express y vengo a contarte que un ciudadano enardecido sale y se las canta a los medios pauteros tradicionales, esto al tener clara la película que tienen con los 10 sobre 20 en la cual intentan vender a toda costa el libreto de lo que es el caso metástasis, los chats filtrados y todo lo que está pasando en relación a este caso, diciendo que la principal causa y motivo de que ellos traten de hacer de esta forma que este bulla con este tipo de casos es para que nos olvidemos completamente de todas las nefastas gestiones del banquero Lazo, de sus aliados, de sus ministros y este los deja así plasmados, déjanos tu like, compadre este video, suscríbete en YouTube y pasemos a escuchar esta nota. Comunidad, muy buenas tardes, abrir los ojos, ya despertar, álcese el pelo, aquí lo verdaderamente importante es que la prensa corrupta con la 10-20 lo que quiere es que te olvides de Guillermo Lazo, que te olvides que todos sus ministros se confabularon para robarle al Ecuador, se llevaron hasta los clavos de la cruz. ¿Por qué no te dan esa información? ¿Por qué no te dicen día a día? ¿Por qué no invitan analistas? Hoy entrevistaron al homosexual hijo de Carlos Vera como gran ícono de la verdad en el Ecuador, este miserable, el que habla mal de Correa y del correísmo es invitado por Equaviza Comienza a hablar mal del correísmo y de Correa y mañana pasado te invitan a Equaviza y te hacen ídolo, te hacen ícono, te catapultan a la fama pasó pues. ¿Quieren que te olvides que Guillermo Lazo Mendoza y todos sus ministros se llevaron hasta los clavos de la cruz pues? Robaron lo que más pudieron. Eso es lo que quieren que se olviden ustedes. Aquí no hay nada, son presunciones, chat, chat de un muerto. Señores, el señor Norero murió en octubre del 2022, el señor Intriago murió en julio del 2023, el señor Villavicencio murió en agosto del 2023. Explícate, ¿cómo puede ser posible que Norero hayan querido matar a Intriago y a Villavicencio? Señores, levántense ya, ya dejen de creer en esta prensa corrupta de Equaviza, de Teleamazonas, de Televisión, ¿hasta cuándo? ¿Te han mencionado a ti algo de Guillermo Lazo y todo lo que se robó en el Estado? No, están sacando a los ministros actuales a preguntarle cuál es el problema y cuándo lo van a solucionar, cuando el problema y la falta de solución la hizo Guillermo Lazo pues, y nunca entrevistaron a nadie. Eso es Equaviza, este Lenín Artieda que se cree que es el dueño de la verdad, este miserable. La realidad, amigos, y créanme que si no fuera así, no lo trajera. Y aquí le damos apertura a todo el que tenga un análisis concreto y directo para traer a la ciudadanía. Así sea un político, así sea alguien conocido o así sea un ciudadano común. Eso ustedes no pueden negar. Y Radio Face siempre se ha caracterizado por eso. Pero aquí hay algo que razonar y dejar bien claro también. ¿Por qué? Esta circunstancia que estamos viendo es plenamente la cual coincidimos. Porque los medios no han dicho absolutamente nada del lado de sus ministros y todo el inmenso daño. Sin embargo, están que le repiten y le repiten relacionado a todo esto que ha salido. No digo que sea algo falso, pero si vemos que intentan distorsionar la verdad. Dejamos tu like y compárate este video. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.